Para que me des tu opinión, Jaime, lo que ocurrió en Zacatecas, esto que parece sacado de una, pues no sé, de una escena de una película del Ku Klux Klan o de un video filtrado de una secta de cualquier tipo, no sé si te diste cuenta de esto, del sí por Zacatecas, sí por México, dame tu opinión porque no me parece normal y vean cómo nada más faltó que quemaran uñas de chango y dientes de cocodrilo y luego hicieran el ritual con sangre de león como le gustaba a la maestra Elvester Gordillo ahí frente a Claudio X González, a mí me pareció, por decirlo elegantemente, extraño. Échame el video, Adriana. Sí a que nadie te jure por decir lo que piensas, sí al que trabaja, sí al que necesitas trabajar y sí a los que se toman el trabajo de que da más trabajo, sí a cuidar a quienes menos los niños necesitan, sí a la mujer por tanto, sí, que no ha llegado, sí por encontrarnos en un sí, sí por todas, sí por todos, sí por Zacatecas, sí por México. Bueno, no sé si hasta como exorcismo, pero ahí estaba Claudio X González, como un adoctrinamiento, como un, como una ceremonia de iniciación, o cómo la ves, Jaime? Pues fíjate que yo lo vi también temprano por la mañana y me pareció como una de estas rituales que organizan cofradías del Opus Dei, que son muestras de adhesión, pero además con Claudio X González presente. Pero fíjate que, vámonos al trasfondo, vámonos al trasfondo porque esto es muy, es más que interesante. Si te pones a pensar, el principal líder de la oposición en México ya no es el PRI, ya no es el PAN, ya no es el PRD, no, es uno de los herederos más ricos de México. Y el hecho de que el hijo de uno de los hombres más ricos, herederos de la fortuna que hizo su padre con Kimber Clark y otros negocios, que ese sea el principal líder de la oposición en México, te habla hasta qué punto hemos llegado aquí en México con este grado de descaro. Por un lado, tienes a un presidente elegido democráticamente que se aupó a la silla presidencial con el beneplácido de la mayoría de los mexicanos. Y por otro lado, tienes a una fuerza emergente que poco a poco se ha ido descarando y que es el representante de la clase oligárquica, de los juniors, de los hombres ricos, de los hombres del dinero, que es capaz de comprarse no uno, sino varios partidos. Estamos en una realidad ya, francamente, en donde es el poder del pueblo enfrentado al poder de los oligarcas. En esas quedamos, querido Vicente, y el hecho de que esta organización en Zacatecas haya acudido y presentado y transmitido este acto de adhesión al líder, al líder de facto de esta organización política Va por México, Vamos por México, te habla de cuáles son a las claras la opción real en México. O apoyas a los plutócratas, o apoyas a los ricos, a los oligarcas, o apoyas al presidente de México, o al presidente de la República, que se ha convertido en el presidente que ha llegado por primera vez de manera legítima en hombros de una inmensa mayoría de mexicanos que tienen sed de justicia social y sed de honradez. Así es que es bueno, fíjate, es bueno que se hayan descarado y poco a poco el señor Claudio X. González se haya desembozado. Porque acuérdate que detrás de Claudio X. González ha habido toda una campaña para envolverlo, primero como una fuerza insurgente que emergía con la bendición del New York Times para presentarlo como una fuerza emergente que cuestionaba el poder político de Enrique Peña Nieto y su régimen de corrupción. Pero cuando a ese poder de Peña Nieto, incluso quizá las aspiraciones de Claudio X. González, le echan a perder la trayectoria a Andrés Manuel López Obrador, pues ya me imagino la inquina, la ojeriza que le tiene Claudio al presidente. Entonces ahora no se conforma, se ha metido a partidos políticos en su bolsa y ahora mismo les está haciendo a Anita de Puerco para que apoyen, para que voten en contra de la iniciativa de presidente, iniciativa energética y la iniciativa de matemática. Entonces yo creo que todo esto que está ocurriendo está dejando las cosas más claras que nunca, mi querido Vicente. Por cierto, ya que estás hablando de cómo se han alineado...